de la mañana con 41 minutos, mucha atención, vecinos, cierres viales en el norte y en el sur de la ciudad. A esta hora nos vamos hasta Chillo Gallo, en el sur de Quito, porque hay una protesta de la Unión Nacional de Educadores en contra de la eliminación de los subsidios a las gasolinas extra y ecopaís. Andrea Marín ya está lista para informarnos. Andrea, ¿cómo está la situación? ¿Bloquearon las vías? ¿Qué tal? Buenos días, estamos en el sector de Chillo Gallo, en la Mariscal Sucre y Condorñán está cerrada al tránsito de vehículos, hay quema de llantas, hay protestas, son miembros del Frente Popular de algunas agrupaciones en torno a él, como la Unión Nacional de Educadores, la Federación de Estudiantes Secundarios, también está la Federación de Barrios. Acá están concentrados, protestando por las medidas económicas del Gobierno Nacional, principalmente por la eliminación de los subsidios de la gasolina. Están aquí tomados la Mariscal Sucre en el puente de Chillo Gallo. Esto es importante alertar a la comunidad porque no hay circulación de transporte ni de vehículos por este punto, se está desviando. Hay presencia de la Agencia Metropolitana de Tránsito, también de la Policía Nacional para garantizar el orden, para controlar que no haya desmanes. Aquí se desarrolla una protesta, esto de cara al evento que se prevé para el 4 de julio que está convocando el Frente Popular. Una protesta general, una protesta a nivel nacional. Vamos a conversar con quienes se encuentran en este momento a la cabeza de esta protesta. Y saludamos a Carlos Castellanos, presidente del Frente Popular. Muy buenos días. ¿En qué consiste este momento, esta protesta que están realizando acá en el sur de la capital? Sube la gasolina, sube absolutamente todo. Los ecuatorianos estamos sintiendo las medidas inflacionarias del incremento a los combustibles. Ha subido los productos de primera necesidad. Este gobierno con estas políticas lo que nos lleva a generar el hambre. La violencia la genera el gobierno. La violencia al no permitirnos vivir, al no permitirnos tener salud, educación. Es un anuncio, es un preludio a lo que será el 4 de julio que ustedes están convocando para... Estamos convocando para el 4 de julio todos a las calles. Desde el Frente Popular y sus organizaciones sociales nos unimos a esa convocatoria en contra del incremento de las medidas antipopulares del gobierno de Daniel Novoa, al contra del incremento de los combustibles. Gracias a Carlos Castellanos, Cleber Hidalgo, presidente de la UNED Pichincha. Muy buenos días. ¿Y aquí qué van a desarrollar después de esta protesta que se está ejecutando en este momento? El gobierno de Daniel Novoa nos ha dado dos garrotazos económicos a los pueblos del Ecuador. Hoy efectivamente sentimos la carestía de la vida que se refleja en el incremento de los productos de primera necesidad, que se refleja precisamente en asfixiar la economía de los hogares y de las familias de los ecuatorianos. Nosotros le decimos que los grandes empresarios que le deben a la SRI, incluido el Grupo Novoa y las élites económicas, deben efectivamente pagar sus deudas al SRI. No puede ser que se siga subsidiando el tema de la energía, el tema de igual manera de las gasolinas, a las grandes empresas mineras, igual a la gran empresa camaronera de este país. Por lo tanto, nosotros, igual, este es un anuncio precisamente para las movilizaciones a nivel nacional que se van a realizar este 4 de julio a nivel... ...trabajadores, a los obreros, a los maestros, a la juventud, a las mujeres, anunciando efectivamente que se echa abajo el decreto 803 que incrementa el precio de los combustibles. Gracias, William Basantes, presidente de la Federación de Barrios. Muy buenos días. Hoy permanecerán aquí. ¿Hasta qué hora será la misma tónica? Muy buenos días, los barrios de Quito. Nos hemos dado cita el día de hoy para exigir la derogatoria del decreto 308 por ser una medida inflacionaria, porque sube la gasolina, sube todo. Y por eso, los barrios de Quito, el 4 de julio, nos daremos cita a la convocatoria de unidad nacional que ha hecho el Frente Popular y el Frente Unitario. Y esto es una medida de aviso, un anuncio al gobierno que baje el alza del IVA, que baje los combustibles. Muchas gracias. Esto es lo que se desarrolla en este momento, acá en el sur de la capital. Estamos en Chillogallo, es la Mariscal Sucre y Condorneán cerrado. El tránsito vehicular hay quema de llantas y protesta como un anuncio al 4 de julio, que es la convocatoria a una huelga nacional. Nosotros nos despedimos. Buenos días.